Y es que contigo yo siento una sensación Y en verdad más yo quiero contigo Otra noche de romance y de satisfacción Yo que no haya testigo Se me prende una gata y me dice miau miau Como soy yo y un perro le digo pao pao El socio a mi me dice con esa descuidado Que suena a la leche mía, ella se la traga Y mientras lo hace me mira con cara de mala Adicta a mi, le toco la party Me dice que no pare please, que se va a venir Ya le digo calmo pero hoy ella quiere... Ella quiere conmigo Quiere que la busque y los deseos le complacan Dice que esta sola, aburrida y bien bella Ya, ya, ya llegué así que vamos a empezar por etapa Cuando yo empiece no voy a... Suéltate, suéltate, baby ya un poco Pónteme friki, postea una foto Suéltate, suéltate, baby ya un poco Pónteme sin ataje y quiero bajar al bolso Suéltate, suéltate, baby ya un poco Sé que la tiene mujer Pónteme friki, postea una foto Salimos de la disco pa'l hotel, me la llevé Se me puso de ella cara, pido, me la chingué Ella pidió sexo, yo se lo di, y ella pidió sexo, yo se lo di En la disco pa'l hotel me la llevé Se me puso de ella cara, pido, me la chingué Se me puso de ella cara, pido, me la chingué ¡Suscríbete al canal!